Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagaman, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Just Cause, chicos, 3 y estamos todavía con el tema este del problema, uff, se va a estrellar, guau, 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 que guau te pasa, mierda, ¿vieron a ese tipo? Ese tipo, ya me ha pasado esto varias veces, así que en el episodio anterior, así que creo que ya me estoy un poco acostumbrando, esta misión es bien difícil, entrar y poder, o sea, no lo digo por los soldados, lo digo por los helicópteros, son demasiado fuertes. Fíjense, o sea, solamente hay una cantidad de helicópteros que pueden haber, ya destruí gran parte de la base. Gran parte ya está destruida, así que, lo que me falta realmente es súper poco, allá se me quedó una antena, fíjense ahí. Pero, pero, todo tranquila. Estos son, creo que, son para... Estos son, creo que... Son para... Fíjense que, aquí, aún me quedan algunas, algunas mierdas. O sea, yo no sé... O sea, yo no sé... Tire un misil a una mierda que no debería haber tirado. Tire un misil a una mierda que no debería haber tirado. No hay tanto, 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 tanto... Tal vez esto... Miren, si no explotan con una bala, realmente es... Sumamente falso. Entonces, ¿qué podría faltarme? La verdad que no... Como no me sale, porque como estoy buscando el tema del radar... Supongo que... Que... Que se... Te voy a tener que abrirlo con fuerza ahí, creo. Es la única forma... Eh... Creo, ¿ah? No estoy seguro. Entonces tengo estos tipos... Tengo estos tipos ahí arriba. Entonces voy a agarrar el helicóptero. Que ahí está. Está humeante, porque obviamente ya le han llegado muchas balas, pero... Supongo que de algo puede servir. No estoy muy seguro. Aunque sea para ver qué es lo que me podría faltar. Sí. Les voy a tirarme acá abajo. Aquí tampoco está. Y veo que allá, por lo menos... Me pareciera que allá... Sigue habiendo... Un mortero de esos. O tal vez es el tanque, no lo sé. Siempre tenemos la posibilidad de poder volver acá o mirar qué es lo que hay. Tengo las armas ahí, entonces qué más me falta, veamos, ir abajo, pero hay uno que está un poquito más, ah no, hay, ah, reforzar, ah no, sí, hay uno ya, hay uno acá arriba. Sí, hay uno acá arriba, no sé, no lo había visto. ¿Ya has encontrado el escáner? Ningún escáner por aquí. ¿Qué podría faltar? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Es que no me muestra como para poder como, no sé, atrapar esta mierda. O sea, como, no atraparla, pero tomarlo, ¿no? Siendo que igual ya destruí gran parte de la cagada de esta que... Bueno, voy a... Realmente voy a bajar. Y una vez abajo voy a chequear bien... Qué es lo que voy a hacer, la verdad. ¿Por qué no veo tampoco que venga alguien a ayudarme? O sea, ya no llegaron más helicópteros porque, claro, no ha subido de escala, por decir así. Fíjense, esos tipos son los hijos de perro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las fiestas, la fiesta, la fiesta, la fiesta. Aquí tampoco está. Entonces, ahí hay otro helicóptero de los amigos míos. Que tal vez sí me gustaría agarrar. Fíjense que hay torretas, ¿ah? Estas torretas son las que me cagan. Entonces, si es que las rompo... Mejor. ¿Cómo las pongo? ¿Cómo las pongo? No me acuerdo. Ah, ahí está. Y... Bueno, ¿qué? ¿Qué hago, bueno? ¿Qué hago? Pues las torretas... Creo que ya están... Sí, ya están destruidas. Aunque destruí el helicóptero y eso va, no sé si es tan bueno. Pero bueno. Lo hubiera podido utilizar, tal vez... En algún momento. En algún momento. En algún momento. En algún momento. Entonces... En algún momento. 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 yo no sé, este tanque es tanque 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 tanque, si me va a servir me podría servir no en algún momento, momento, momento veamos esas son torredas anti aéreas a dónde, dónde, dónde estás vamos a jugar vamos a jugar las escondidas no sé qué tanto me falta, la verdad, como para capturar este sitio porque acá es como que todo es destruible prácticamente no todo, pero prácticamente casi todo es destruible entonces si les puedo abrir la puerta a mis amigos a mis brothers a mis hermanos, camaradas obviamente la hago genial mientras que yo me meto al tanque wow, ok, entonces es un poquito problemático sacar esto de acá pero, o sea, lo que no vi es que no vinieron no sé es raro, bueno, pero en fin, no sé voy a salir de la ciudad con esta huevada de mierda que es el tanque eh... y tratar de ir para allá ya tengo todo destruido así que debería ser capaz de poder tomarme esa ciudad o sea o sea por lo menos nada de esa ciudad va a quedar liberada se quiere enfrentar a un tanque y la verdad que es una estupidez o sea, pensar de que que se va a enfrentar a un tanque es un poco ilógico la verdad entonces si puedo destruir absolutamente todo lo que me sea de amenaza fíjense que allá hay un satélite o un radar realmente esta ciudad me ha costado como creo que tres episodios o algo por el estilo creo que acá o sea, este es el último sitio que me queda así que debería ser eh... el sitio donde están lo que estamos buscando pero me gustaría también poder tomarme este sitio porque claro lo he destruido completo y al final eh... no lo voy a poder tomar por un tema sombre o tal vez no sé yo no creo que lo recuperen la verdad aquí está la... la hueá que estaba buscando lo encontré Dima tienes que poner el escáner en una de las tres rejillas de Cima León el dispositivo detectará rastros de Bavarium refinado entonces como ya destruí todo y está el tanque ahí yo no sé si me convenga dos kilómetros es muy lejos esto es muy lejos entonces acá puedo ver lo que me falta me falta dos de tres radares y una transformadora o sea, un transformador que está abajo y un radar que está abajo entonces voy a tomarlo porque no me falta nada la verdad fíjense lo que me falta o sea, es súper poco sería una estupidez dejar pasar la oportunidad de tomar este fuerte o sea los fuertes realmente creo que son los lugares más pendejos de tomar o sea más difíciles y no tomarlo después de todo lo que he peleado es sería una tontera y fíjense que esto o sea esa mierda me hace mierda los mis 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 cosas o sea al final no conviene dejarlo vivo para nada para que para que rompa luego cuando yo venga no sé con un helicóptero y me bombardee no no me conviene entonces me queda solamente me queda solamente un un transformador y quiero ver dónde está la verdad está está aquí fíjense entonces tal vez está arriba no lo sé podría ser tal vez o tal vez está abajo me lo muestra como que si estuviera yo estoy en la zona es un transformador dónde no lo veo la verdad es es un poquito difícil saber dónde podría estar porque la verdad que tanto puede ser un poco más arriba o abajo no lo veo si yo supongo que es arriba me voy a cambiar de arma por si las moscas porque puede ser que se me salga una bala y muera sigo sin ver el transformador la verdad no si no lo veo acá arriba bueno voy a tener que bajar nomás porque debería estar sino abajo o sea si no está acá arriba no tiene lógica de que no sé no tiene lógica no eso eso ahí está ya lo vi entonces este es wow me están disparando este es el único transformador que queda y hemos capturado uno de los fuertes más putos y cabrones que me ha tocado por lo menos es mi primer fuerte que capturo y fíjense que hay un me Gracias.